Radio, Radio Forex Hispana Presenta, en vivo y en directo, el punto de encuentro, el punto donde tu te sumas Esto es, punto nueve, con Sergio Rocha, comenzamos Nueve de la mañana con treinta y un minutos, nueve con treinta y un hora de Nueva York Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo, aquí a través de Radio Forex Hispana En esto que se llama punto nueve para este día de hoy, viernes ya, viernes veintidós de enero Y bueno, pues el día de hoy, el repunte por el apetito, por el riesgo, está por todo lo alto Tenemos desde la sesión asiática al Nikkei doscientos veinticinco de Tokio ¿Sabe con cuánto cerró el día de hoy? Con una ganancia del cinco punto ochenta y ocho por ciento Termina la semana en las dieciséis mil novecientas cincuenta y ocho unidades Vertiginoso el aumento el día de hoy De precisamente este Nikkei doscientos veinticinco de Tokio Que con esto reduce la pérdida para lo que va del año a un diez punto nueve por ciento Tal vez bastante, pero bueno, mejor de lo que tenía el día de ayer considerablemente También ganaron el Shanghai Composite, demostró una ganancia al cierre de esta jornada Del uno punto veinticinco por ciento, termina la semana en las dos mil novecientas dieciséis unidades Y el Hansen de Hong Kong también pega un brinco grande Dos punto noventa y dos por ciento, cierre la semana en las diecinueve mil ochenta y cuatro unidades Esto nos habla de dos cosas, nos habla de una extrema volatilidad que no es saludable todavía en los mercados Ni por el otro lado, pues también nos está hablando de un desaforado regreso del apetito por el riesgo El día de hoy en los mercados Esto desde el día de ayer empezó el rebote del crudo Y este ha continuado hasta este momento Fíjense que el West Texas Intermediate en esta mañana Está en los treinta y uno con cuarenta y ocho El día de hoy, solo el día de hoy Ha ganado el seis punto seis por ciento Y reduce la pérdida en lo que va del año A un quince punto cero uno por ciento El Bren del Mar del Norte También trae una ganancia importante Siete punto cincuenta y seis por ciento Está en treinta y uno con cuarenta y seis En esta mañana Está ganando dos dólares con veinte y un centavos para esta jornada Y reduce así también la pérdida Para lo que va del año A un quince punto cincuenta y tres por ciento Es decir, tres días más como estos Y ya lo tenemos del lado ganador Tanto al West Texas Intermediate como al Brent Es una volatilidad enorme, ¿no? No es normal, pero bueno, pues es lo que hay el día de hoy El cobre también está ganando en esta mañana Casi el uno por ciento Está en dos punto cero dieciséis el contrato de cobre El oro y la plata Traen movimientos pequeños Punto dieciocho por ciento a la baja El oro está en mil noventa y seis con veinte Pierde dos dos dolaritos la onza Mientras que la plata está en catorce con diecisiete Ganando cincuenta puntos base el día de hoy Equivalente a unos siete centavitos Catorce con dieciséis la cotización de la plata En esta mañana del día de hoy El dólar está al cista Punto veintinueve por ciento en noventa y nueve con cuarenta y tres Y sin salir de la franja En la que hemos tenido a este metal Perdón, este metal Al dólar index, perdón En los últimos días, prácticamente desde que arrancó el año El día de ayer brevemente penetró La resistencia de los noventa y nueve con sesenta y cuatro Llegó a ser máximos de noventa y nueve con ochenta Pero se quedó por debajo de esa zona de resistencia Y ahí ha seguido hasta este momento Si acaso Manteniendo el nivel Es decir No ha sido un despegue de los máximos No ha sido un alejarse de ahí No hubo más que un rechazo del mero máximo Y nada más Pero se está quedando Digamos, apoyado ahí más o menos En la zona de soporte fantasma Que tiene por esta zona De los noventa y nueve con treinta y tres Hay que ver cómo termina el día de hoy Pero así las cosas En esta mañana del día de hoy En Estados Unidos La apertura también es positiva Con todo lo alto Uno punto en siete por ciento La ganancia del Dow Jones En los primeros cinco minutos de cotizaciones Está en las dieciséis mil ochenta y un unidades Standard & Poor's 500 Gana uno punto cincuenta y cuatro por ciento Y está cotizando en los mil ochenta y Mil ochocientos noventa y siete Perdón, mil ochocientos noventa y siete El Standard & Poor's 500 El Nasdaq está en las cuatro mil quinientas cincuenta y un unidades Ganando también uno punto setenta y ocho por ciento En esta mañana del día de hoy Así están los mercados En esta mañana de viernes Donde bueno pues hemos estado observando A la libra Pues estar Pegadita en sus máximos De esta jornada Ya desde hace Un ratito Ahí traía como una especie de triangulito Que es probable que quiera romper hacia el alza Vamos a ver si lo logra Pero es bastante probable que quiera romperlo hacia el alza Lo cual daría un impulso adicional A la libra el día de hoy Que ya lleva un recorrido alcista De ciento treinta y un pips Solamente para la jornada De este día Veintidós de enero El día de ayer Paró la caída de la libra Y hoy Está ganando Le digo Pues aproximadamente Ciento treinta y un pips De máximos a mínimos El recorrido Hasta este momento En la libra dólar Por cierto ahí George Osborne El canciller George Osborne Estaba Advirtiendo ¿No? De De los riesgos De la mezcla tóxica De riesgos que hay En estos momentos En el escenario Así que Pues Ahí tiene unas visiones No tan No tan halagadoras El día de hoy Esto lo destacaba Bloomberg En sus Comentarios De esta mañana Decía que El El secretario del tesoro Podríamos decir aquí De El reino unido George Osborne Había estado Advirtiendo De un coctel De riesgos Que Enfrenta La economía Y bueno Pues mientras Esto pasaba Por un lado Por el otro lado Y desde bien temprano El presidente Del banco central Europeo Mario Draghi Pues insiste Que ha estado Queriendo decir Lo que dijo El día de ayer Precisamente Que iban a revisar La situación De la política Monetaria Y que iban a ir Este Por más Si hacía falta Y de hecho Vámonos con esta Información Para arrancar Las notas Del día De hoy Fíjese usted Que Los principales Bancos centrales Seguirán Políticas monetarias Divergentes Durante un tiempo Señaló este viernes El presidente Del banco central Europeo Mario Draghi Quien destacó La voluntad Del banco central Europeo Cosa que el día De ayer había dicho En su conferencia De prensa Allá en Frankfurt De aportar Nuevos estímulos A la economía De la eurozona Si fuera necesario Mientras la reserva Federal de Estados Unidos Ya ha comenzado A subir los tipos De interés En las declaraciones En el foro económico Mundial Allá en Davos Suiza Calificó Draghi De apropiada E impecablemente Ejecutada La decisión De la reserva Federal De subir Los tipos De interés En diciembre Sobre todo Lo del tema De impecablemente Ejecutado Es algo que nosotros Aquí ya le habíamos Dicho hace semanas La recuperación El hecho de que Hubieran hecho El alza de tasas De interés Sin mover Los mercados Prácticamente Es eso A lo que se refiere Mario Draghi Con impecablemente Ejecutada La recuperación De Estados Unidos Está más avanzada De lo que ocurre En la eurozona O Japón Decía Draghi Y por eso Es totalmente natural Que las políticas Monetarias Difieran Y sigan Sendas divergentes Durante algún tiempo Más Lo cual se tiene Que reflejar En los tipos De interés Que serán Distintos Decía Mario Draghi Este presidente Del banco central Europeo Quien aseguró También este viernes Que el organismo No va a pedir A la banca Ni más capital Ni más provisiones De las que ya existen Para cubrir Sus activos Ponderados por riesgo Durante esta intervención Draghi recordó Que primero Se trató de identificar En cada entidad El volumen De sus activos Ponderados por riesgo Y establecer Para cada una de ellas Los niveles de capital Y provisiones necesarias Posteriormente El organismo Se dirigió A los bancos Para conocer Con detalle Cómo miden Estos y otros Activos Pero hubo algún Tipo de malentendido Y algunos Dice Draghi La prensa Por ejemplo Interpretaron Que el banco central Europeo Iba a pedir Más capital A los bancos Cosa que no es verdad Esto dijo Draghi Ha ocurrido Prácticamente En todos los países De la unión europea Por eso Insistió En la idea De que el banco central Europeo Ha pedido a los bancos Información detallada Pero No nuevas provisiones Ni requerimientos De capital Y luego Entre las prioridades Del banco central Europeo Draghi dijo Que está como siempre El control de la inflación Actualmente Muy muy lejos De ese 2% Y luego Pues seguir con la recuperación Económica Para esto El organismo Dice Cuenta con muchas Y variadas Herramientas Entre las que Pues se destacan La determinación La determinación Y la capacidad Del banco Para actuar Y bueno pues Draghi Es esto Lo que comenta Ya en Davos Suiza Que es prácticamente Un refrito De lo que decía Ayer En la conferencia De prensa Y continuando Y continuando con más Información El vicepresidente De China Li Yuan Chao Dijo que Pekín está decidido A cometer reformas De mercado En un esfuerzo Por tranquilizar A los inversionistas Y transmitirles El mensaje De que China Actuará Ante la reciente Desaceleración De su economía Los datos Publicados esta semana Muestran que La economía De China Creció un 6.8% En el cuarto trimestre Y un 6.9% Para el conjunto Del 2015 Lo que era Pues una cifra De crecimiento La más baja En un cuarto de siglo Li dijo A los delegados Presentes En Davos En el foro Económico mundial Que su gobierno Introducirá Una serie de medidas Para detener La desaceleración De China Incluyendo Recortes A la excesiva Capacidad industrial Y medidas Que faciliten A las empresas Privadas Competir Con compañías Estatales China Tiene la confianza Y la capacidad Para mantener Un crecimiento Medio alto Dice La economía Crecerá De manera Más constante Y tendrá Fuerzas Motoras Más diversificadas Declaraba Li El día de hoy Quien agregó También Que la economía De China Se está transformando De una economía Demasiado dependiente De las manufacturas A una que se basa Más en el consumo Privado 9 de la mañana Con 42 minutos Corte comercial Y yo regreso Con los comentarios De Beniot Curie También Que está hablando Allá en Davos Suiza Y de Igual Nowotny Están interesantes Yo regreso En un momento más Punto 9 Lo hacemos juntos La diferencia Entre un observador Del mercado Y un operador De éxito Son los resultados Si quiere aumentar Si quiere aumentar Sus ganancias Y controlar Sus pérdidas ¿Por qué no cambia? Tome acción ahora Los 7 pasos Para la exitosa Negociación En el mercado De divisas El curso Con todo lo que Debería saber Sobre el Forex Y no había encontrado 100% en español Cómodo Claro Y fácil De entender Aprenda a analizar El mercado Y cómo sacar El mejor provecho Controlando su dinero Suscríbase Hoy mismo Totalmente gratis Al primer capítulo Entre a www.sietepasos.com Y bienvenido al éxito Transmitiendo Desde la Ciudad de México Para el operador De divisas De habla hispana Para el operador De divisas De habla hispana Esta es Radio Forex Hispana Los contenidos De este canal Son exclusivamente Con fines educativos Por lo tanto No estamos dándole Consejo financiero Y no nos hacemos Responsables Por pérdidas O ganancias A consecuencia De las decisiones Financieras De nuestros escuchas Operar instrumentos Financieros En especial Los altamente apalancados Constituye la posibilidad De obtener Grandes ganancias Así como pérdidas Superiores Al capital Inicialmente invertido Le recomendamos Tomar consejo Con su broker O asesor financiero Al respecto Y en comentarios El gobernador Del banco De Inglaterra Mark Carney Dice Que la producción Del Reino Unido El gap Que tiene Esta producción Del Reino Unido Se ha reducido Desde noviembre Cita El Wall Street Journal También dice Que no se ve Una ampliación De lo que es El contagio De los mercados Financieros A todo el sistema Es parte De lo que está comentando Mark Carney El día de hoy En un rato más Le trataré de tener Esta información Con más detalles Así que bueno Pues esto es Lo que tenemos Hasta este momento Sobre estos comentarios Y continuando Con más Le decía Bueno pues hoy También hubo comentarios De Benot Curie Dice que El programa De estímulos Del Banco Central Europeo Está funcionando Y el banco No ha renunciado A su objetivo De la tasa De inflación De la eurozona Que está actualmente En niveles históricamente Bajos Los comentarios Reiteran El tono Inesperadamente Moderado De la rueda De prensa Del Banco Central Europeo Este jueves En la que Mario Dray Había dicho Que la entidad Estaba dispuesta A considerar Más estímulos En marzo Luego del desplome De los precios Del crudo Y la volatilidad De los mercados Emergentes En Davos Suiza Curie dijo Que el programa De compra de bonos Ha sido extremadamente Efectivo A la hora De reducir El coste De los préstamos En la eurozona Además explicó Que el resultado De este programa Ha sido Una enorme mejora De los mercados De capital Y bancarios De la eurozona No hemos desistido El objetivo De inflación De casi el 2% Sigue Y estamos dispuestos A reconsiderar Nuestra postura Monetaria Lo mismo Que decía El día de ayer El señor Mario Dray Y por otro lado El que si dio sorpresas Es igual Novotny Miembro del consejo De gobierno Del Banco Central Europeo Quien digo Este viernes Que el Banco Central Pues examinará Que herramientas Puede utilizar En el caso De tener que aplicar Más estímulo En marzo Aunque señaló Que todavía No se ha decidido Que es lo que se va a utilizar El presidente De El señor Igual Novotny Dijo Que pues Él no quería especular Sobre si habría Sobre si habría unanimidad En el consejo De gobierno En marzo Respecto a la adopción De nuevas medidas Las decisiones Sobre la política Monetaria No han tenido Que ser unánimes En el pasado Recordó Y bueno Pues como dijo Dray Somos unánimes Respecto a analizar De nuevo La situación En marzo Esto es lo que Apuntilló El señor Igual Novotny Dice Sin embargo Pues tampoco Quiso especular Sobre el porcentaje De recorte Que podría aplicarse En la tasa De depósitos Esto es Lo que comentaba Igual Novotny En esta Intervención Que estaba haciendo Precisamente El día De hoy Y donde también Había otros Comentarios Interesantes Decía Estos dos Personajes El señor Curie Pues decía Que regresar La inflación Al 2% Es vital Para la estabilidad De la eurozona Y no nos hemos rendido Y también dice Que pues No han tenido Conversaciones Sobre Un recorte De tasas Para la próxima Reunión Es lo que decía El señor Curie También tengo En otros comentarios Que reporta Otro medio Sobre Igual Novotny Sobre el tema De China Decía que bueno Pues El problema De China Es que quiere Tres cosas Al mismo tiempo De las cuales Solo se puede Tener dos China quiere Una tasa De cambio Estable Un flujo Libre De capital Y una Independencia En su Política De tasas Y pues Dice las tres cosas Al mismo tiempo No se pueden Tener Entonces Esto es Una de las cosas Que están Explicando Los problemas Los problemas De Lo que está Pasando Con China El señor Igual Novotny Decía Que la gran Preocupación Sobre China Es el tipo De cambio Que podría Cambiar Montos Importantes De Dinero De un lado A otro Y podría Por lo tanto Tener efectos En varios Países Esto es Lo que declaró Sobre China Igual Novotny Que también Dice Que una Caída Y este es Uno de los Puntos Interesantes Igual Novotny Decía Que una Posible Caída De los Precios Del petróleo Podrían Llevar A la Inflación De la Eurozona Al territorio Negativo Por algunos Meses Calculan Ellos En el Primer Semestre De este En el Primer Semestre Perdón De este 2016 Así que Bueno Pues ahí Tiene usted Las visiones De los Distintos Tornada Del día De hoy Y El gobernador Del banco De Japón Haruhiko Kuroda Estuvo hablando Con Bloomberg Y generó Un movimiento De unos 40 pips En su Momento Hacia la Baja En reacción A los Comentarios Que estaba Advirtiendo Kuroda En estas Declaraciones De esta Mañana Donde le digo Pues al final De cuentas Dijo Que estaba Cautelosamente Optimista Sobre lo que Podría estar Pasando Con Las divisas Así Los comentarios Del señor Haruhiko Kuroda El día De hoy Y Continuando Con más Comentarios Por cierto De lo que Ha estado Pasando allá En Davos Suiza Que es donde Ha estado Pues mayormente El flujo De información En esta Mañana Me llamó Mucha la atención La entrevista Que hacía Con esta Francisco Acua Este George Soros Diciendo Que bueno Pues él No espera Que haya Turbulencias En China Las está Viendo No No espera Que haya Un Hard Landing Le llaman Un aterrizaje Forzoso En la economía De China Lo está Viendo Dice Ya está Pasando De hecho Y bueno Pues el problema Según George Soros Para China Es el sobreendeudamiento Que tiene el sector Privado Dice Si se le Si se le Incluye La deuda Externa Está Teniendo Un endeudamiento Del 300% Del PIB Esto es Algo Insostenible Decía George Soros Aunque también Agregaba Que en su opinión China tenía Suficientes Reservas De capital Como para Seguir por el mal Camino Y soportar Todavía Las condiciones Adversas Durante unos Dos o tres Años más Esto es lo que Calculaba George Soros En esta Entrevista Que le digo Hacía con Bloomberg Y se publicaba Como una de las Primeros trabajos De esta mañana Allá En Davos Suiza Una entrevista Que probablemente Hayan obtenido En la tarde Del día De ayer Bueno Pues ahí está Por cierto Ahí le compartí La liga A través de Facebook Por si usted quiere Echarle un ojo A esta entrevista Está muy muy interesante Lo que hacía George Soros El día de hoy Sobre el tema De China Y como veía Él La repercusión De este tema Dice La crisis Que estamos viviendo En este momento Es Similar a la que había Por ahí de los años 30 Es una crisis deflacionaria Nada más que con un contexto O un escenario Distinto El mundo es muy distinto Al que había En ese entonces Aclara George Soros Bueno Así las cosas El día de hoy El día de hoy Ya salió el dato Del PMI Manufacturero Según Market Para Estados Unidos Quedó En su versión Adelantada Para enero En 52.7 Dice Market El día de hoy Por cierto También ya teníamos El PMI Manufacturero Y de servicios Y el compuesto Para lo que es La eurozona Que salió Pues bastante Por debajo Lo que se estaba Esperando Este dato Del PMI Manufacturero Fíjese usted En lo que es El tema De servicios El PMI De servicios Quedó El adelantado En 53.6 Se estaba esperando De 53.0 El PMI De servicios Pero queda Por debajo De los 54.2 De diciembre El PMI Manufacturero Es el que cae Fuerte Quedó En 52.3 Esperaba De 53.2 Quedó En 52.3 Por debajo También De el Nivel De 53.2 De la previa Y en el tema Del compuesto Bueno pues El PMI Compuesto Para La eurozona El adelantado De enero Queda en 53.5 Hasta este momento El mercado Estaba esperando Un 54.1 Y la previa Era de un 54.3 Así que Se desacelera Un poco La velocidad De crecimiento En la actividad Allá Empresarial En la eurozona Según Market Anuncia El día De hoy Pasando a otra Información Los economistas Encuestados por el Banco Central Europeo Recortaron este viernes Las previsiones De inflación Para este año Y para el próximo También lo que sugiere Que el Banco Central Europeo Seguiría luchando Para intentar Lograr Su objetivo De estabilidad De precios A mediano plazo En su informe Trimestral Los expertos Que no representan La postura Del Banco Central Europeo Sino que es una encuesta De expertos Recortaron Sus previsiones De inflación Para este año En .3% Hasta El .7% Además Rebajaron Sus previsiones De inflación Para el año Próximo En 10 puntos Base Para dejarlo En el 1.4% En comparación Con la estimación Que habían dado En el cuarto trimestre Del año anterior Para 2018 Los expertos Ahora esperan Una tasa de inflación Del 1.6% Lo que sugiere Que ni siquiera Para el 2018 El Banco Central Europeo A como van las cosas Ahorita Podría regresar La inflación Según los expertos No según el banco Podría regresar La inflación Al objetivo De pegado Pero por debajo Al 2% Con respecto Al crecimiento De la economía El Producto Interno Bruto Dicen los expertos Podría estar creciendo 1.7% Para el 2016 Prácticamente Sin cambios Con lo que habían Previsto previamente El 1.8% Para 2017 En línea Con las previsiones De la encuesta De septiembre Y para 2018 Los expertos Esperan un crecimiento Del Producto Interno Bruto Del 1.7% Este informe Se da a conocer Pues apenas Un día después De que El señor Mario Draghi Insinuara Que el Banco Central Podría tener Que reconsiderar Su estancia De política monetaria Para el mes De marzo Y en China Fíjese usted China creó 13.12 millones De empleos urbanos En 2015 Unos 100 mil Puestos de trabajo Menos Que el año anterior Equivalente A 3 cuartos De punto porcentual En lo que supone El primer retroceso De la generación De puestos de trabajo En China Desde la crisis Financiera Del 2008 Los datos Divulgados Por el Ministerio De Recursos Humanos Y Seguridad Social De China Sitúan El índice De paro urbano En el 4.05% Es decir Cuatrocentasimas Menos Que al término Del 2014 Pero sin cambios Con respecto A la registrada En el tercer trimestre Las autoridades De la segunda economía Más grande Del mundo No dan estadísticas De empleo Para el conjunto Del país Puesto que Sus cifras Se limitan A ciudades Y excluyen El ámbito rural Y aunque China Cerró 2015 Con menos Nuevos puestos De trabajo Urbanos La generación De empleo Dicen Superó ampliamente El objetivo Del gobierno Que era De 10 millones Una cifra Que se rebasó Ya desde El tercer trimestre Entre octubre Y diciembre Las ciudades Chinas Sumaron 2.46 millones De nuevos puestos De trabajo Frente A los 2.4 millones Que se habrían creado En el cuarto trimestre Dicen Las cifras Oficiales Del gobierno Y continuando Con más información Le decía El gobierno Socialista De Portugal Aprobó El esbozo Del presupuesto Del 2016 Que incluye Una mayor reducción Del déficit público En cuatro puntos Base Perdón No es cierto En 40 puntos Base Hasta El 2.6% En del Producto Interno Bruto Y la deuda Pública En 2.7 Hasta El 126% El ministro De finanzas Mario Centeno No dio detalles Del borrador Pero se espera Que se debata Este viernes En el parlamento Y luego se envía A Bruselas Para que sea analizado Se trata De una política Presupuestaria Responsable Dijo Que Sin agregar Como es que su gabinete Logrará bajar El déficit Aumentando El gasto Público En medidas Como la Supresión De recortes En los funcionarios Eliminación De impuestos O la subida De pensiones Aspectos Que ya se habían Pactado Con los socios De las izquierdas Radicales Adentro De Portugal El gobierno El gobierno Del señor Costa Se ha comprometido Con el bloque Marxista De izquierdas Y con los comunistas Portugueses A revertir Varias medidas De austeridad Que estaban Vigentes Desde la época Del rescate Entre el 2011 Y el 2014 Las cuales Teóricamente Pues podrían Ponerle Un traspié A la radical Decline Del déficit Presupuestal Que es lo que Está indicando Bruselas Que se tiene Que sostener El declín En el déficit Presupuestal El ejecutivo Socialista Pues necesita De las izquierdas Radicales Para poder Estar gobernando Porque por sí Solo no tiene Mayoría Y pasando A otra información De regreso Allá en Suiza La directora Gerente Del Fondo Monetario Internacional Cristina Lagarde Anunció este viernes La presentación De su candidatura Para un segundo Mandato Frente al Fondo Monetario Internacional Y dijo Que ha recibido El respaldo De algunas De las principales Economías del mundo Para que siga En su cargo Soy candidato A un segundo Mandato Decía Lagarde En una entrevista En la televisión Francesa Tengo el honor Y desde la apertura Del proceso De contar con el Apoyo de Francia Alemania Reino Unido China Corea Del sur México También Incluido en estos Y bueno pues Aunque Estados Unidos El país con más peso En el Fondo Monetario Internacional Todavía no Respalda formalmente Su candidatura Lagarde dijo Que el vicepresidente De Estados Unidos John Biden Y otras autoridades En Estados Unidos Han alabado El desempeño De su gestión Al frente De la institución En los últimos Cinco años Y continuando Con más información Ya tenemos el dato De la NAR De la venta De viviendas Existentes Aumenta un 14.7% Para cerrar 5.46 millones De unidades Dicen por acá La expectativa Está siendo Rebasada Era de 5.21 millones Se colocaron 5.46 millones Es 7.7% También este dato Mayor al del año Anterior Y es un Récord Mensual Desde Es el Máximo Mensual Desde que Se inició la serie En 1999 De estos datos La NAR Dice que El repunte Fuerte Muestra Las ventas De noviembre Que se retrasaron Por Dice La curva De aprendizaje El problema De un nuevo Documento De hipotecas Que había que utilizar Lo cual Pues traspasó Ventas Hacia diciembre Las que no se llegaron A cancelar Y bueno Pues esto es Lo que dice El día De este reporte Que pues dicen Tiene una nota Amarga Y es El daño En lo que El amplio La amplia reducción De unidades En vez De unidades En venta Dicen que El suministro Es para 3.4 Meses Ahora El mínimo Que se ha registrado Desde enero Del 2005 Lo que podría Contener Las ventas De viviendas Usadas Para la temporada De primavera Dicen por acá Otro Factor Es la aceleración De los precios El precio Promedio Quedó En 224 mil 100 dólares 7.7% Arriba Del año Anterior Y Es un crecimiento Casi cuatro veces Más grande Que el de los salarios Es lo que dicen El día De hoy Otro problema Sería La rebaja Del pronóstico Para el 2016 Debido A la escasez De unidades Y A la recuperación Económica Que pues está Así como que Medio tibia Esto es Lo que señala La NAR El día De hoy Sobre Las ventas De viviendas Nuevas Y continúa El rally De la libra Dólar El triángulo Del que le hablaba Hace un rato En la programación En vivo Pues ya rompió Hacia arriba Ese triangulito Y bueno Pues ahí va avanzando Ya son 147 pips El rango Del recorrido Del día De hoy Ya obviamente Está sobre Compradón El tema De la libra El día De hoy Y Déjeme terminar Este espacio Del día De hoy Con el comentario Muy rápidamente De El tema De la política Ya en España El líder Del partido De izquierdas Podamos Pablo Iglesias Anunció Este viernes Pues que le había Propuesto Al jefe Del estado Español A Felipe Sexto La voluntad Que tiene Podemos De formar Un gobierno De cambio Con el partido Socialista Obrero Español O sea Con el PSOE Y con la izquierda Unida Le he Dado esta propuesta Que le pareció Razonable Al rey Porque es Razonable A la vista De los resultados Del 20 de diciembre De si iglesias En una rueda De prensa Convocada Luego de su encuentro Con el monarca Lo que curiosamente El señor Sánchez Pedro Sánchez Del PSOE Pues respondió Que no Que los tiempos Van de otra manera Que primero El PSOE Dejará Que fracase La investidura De Rajoy Que tiene todo el derecho Y el deber De formar gobierno Dice Le agradeció A iglesias La oferta Que le había hecho Y dijo que no Que lo lógico Es primero hablar De políticas Y luego de formar Gobiernos Y bueno Pues finalmente El secretario general Del PSOE Pedro Sánchez Reiteró este viernes Que no intentará Formar gobierno Hasta que no fracase La investidura Del señor Rajoy La democracia Tiene sus plazos Y sus procedimientos Hoy es el turno De Mariano Rajoy Decía Sánchez En su comparecencia Después de reunirse Con el jefe del estado El rey Felipe VI En caso De que el actual Presidente Del gobierno No logre Formar un gobierno Estable PSOE Va a respaldar Su responsabilidad E intentará Entonces Formar un gobierno Que lidere el cambio Y haga políticas Progresistas Sánchez aseguró Que el PSOE Y Podemos Comparten Algunas ideas Reformistas Y aunque Y aunque si bien Le separan La postura Respecto al proceso Independentista De Cataluña Que por cierto Iglesias decía Hoy Pues seguiría Respaldando Si llegara A formar gobierno Con el PSOE Este partido De Podemos Así que Pues parece ser Que Cataluña Podría estar Siendo El escollo Para poder Formar un gobierno Y a Podamos Pues parece que Le pudo más La intención De formar Gobiernos Así que Así las cosas En esta mañana Del día de hoy Con esto lo dejo En este momento El Dow Jones Está ganando 1.47% Está en las 16.115 unidades Y con esa Idea Con esta imagen Lo dejo Para el día de hoy Gracias por la compañía En un rato más La charla del día de hoy Y Si me estoy escuchando A través de YouTube Muchísimas gracias Que tengan muy buen Fin de semana Nos vemos el próximo lunes Pásala bonito Seguimos en vivo Aquí a través de Radio Forex Hispana Hasta aquí con Punto 9 Conducido por Sergio Rocha Gracias Radio Forex Hispana Presento